Decidimos aportarles tecnología, llevársela, facilitársela de manera tal de que los productores empezasen a tomar decisiones más correctas, más exactas y nosotros ser un ente facilitador de acceso local permitía, digamos, de que empezamos a tener un feedback de tomas de decisiones por parte de ellos mucho más preciso en varios ambientes, en varias situaciones. Tratar de que la analítica juegue en anticiparse a eventos y anticiparse a situaciones, de lo económico, de lo financiero, darle previsibilidad que nos dábamos a nosotros también mucho más herramientas a la hora de trabajar. Siempre tratábamos de llevar la mejor sugerencia profesionalizada, basada en datos y decirles, bueno, mirá, nosotros tenemos esta base, creemos que esta es la mejor decisión y colaborar con técnicos, con técnicos referentes, con técnicos de zona. Y bueno, ahí empezamos un camino que a veces describirlo así parece wow, pero lo haces desde la diaria, desde la dinámica, que no te das cuenta que lo estás haciendo. Vemos que estos últimos tiempos la adopción es mucho más fácil, tal vez, porque lo que sucede siempre, arrancan ciertos productores estratégicos, ciertas estrellas y después mucha gente copia cuando empieza a ver los resultados y ahí se acelera el proceso. Esto después contagia al resto y mucha gente, mucha masa crítica, que se empieza a sumar ahora. La verdad que está muy validado el proceso, la plataforma, así que a nosotros nos hace ir con algo robusto, decirle, mirá, esto funciona, nosotros sabemos que funciona, así que nos da esa tranquilidad de que los feeders se van a construir con algo técnico y de mucho valor.